1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si quiero, no te aprovechas, no me sabes que te adoro Me he tratado, crees que estás con tu derecho, pero te has equivocado He soñado tantos, me decido, y te pongo en tu lugar Si quiero, me está pasando, no te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides Te he hecho todo, todo a los días, así es mi corazón Es donde hay un momento, todo, todo, pues tengo que conocer Todo, todo, juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Con tu sonrisa, todo, 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 con tu cuerpo Todo, 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 y así como llegué a ganarte No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!